no les bendiga hermanos todos los agradecidos dele palmas al señor porque él es fiel él es bueno misericordioso pueden sentarse Dios les bendiga bienvenidos nuestros hermanos en la distancia bienvenidos a través de los medios una bendición poder estar aquí cantando las verdades de su palabra amén y lo que hemos comprobado el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida dice David y en la casa de Jehová moraré por largos días no solamente tenemos la dicha de reunirnos aquí y regocijarnos pero Dios ha preparado un lugar eternamente todos los días de nuestra vida no son sólo aquí son en la eternidad cuántos dicen amén Dios bendiga cada uno de ustedes y bueno vamos a entrar en la palabra pensando en todas estas alabanzas que cantamos que son verdades no sólo son canciones al aire son verdades de la palabra hemos experimentado en nuestro diario vivir ese cuidado de Dios esa bondad de Dios en estos días que siguen siendo difíciles para muchos de nuestros hermanos es debemos seguir orándonos por otros amén no se olviden de llevar oración a los que sufren la pérdida de un ser querido los que están batallando con algún tipo de enfermedad no dejemos de orar como siempre lo recuerdo y los digo la mejor cobertura que tenemos como cuerpo de cristo es la oración de la iglesia uno por otros dicen amén esto no falla es fiel el señor escucha el clamor de su pueblo escucha y responde dicen amén pero eso dice su palabra clama a mí y yo te responderé y lo glorioso es que cada vez que nos responde además de respondernos nos enseña algo dicen amén esto lo declara jeremia 33 3 así que damos gracias a dios por ello gracias por sus oraciones por mi familia por mi esposa está pasando unos días de batalla con la salud pero amores a dios que está muy bien gracias a dios muy fuerte y pronto con esta nueva penicilina del cielo se levantará para venir y seguir sirviendo al señor amén claro que como seres humanos sentimos el impacto de ver a nuestros familiares que pasen por cualquier situación física y nos duele pero algo glorioso es que nunca debemos olvidar que él prometió estar con nosotros y que una de las experiencias gloriosas es que cuando más necesitados estamos podemos tener sumo gozo en el señor porque es ahí en nuestra debilidad es ahí donde no podemos donde se manifiesta su poder su gracia su misericordia y ser amén así que es allí donde podemos ver que no estamos solos así que gracias por sus oraciones y seguimos adelante en esta tarde quiero invitarlos para mantener nuestras biblias abiertas y listos con nuestras notas para hacer nuestra nuestros apuntes y de esta manera llevarnos tarea a casa para hacer una meditación personal verdad nuestro propio estudio y no dejar que el domingo el mensaje quede allí en el olvido ha habido estudios a través de los años donde los estudiosos aclaran que cada persona que escuchó un mensaje en 72 horas lo ha olvidado y esperamos que eso no sea real aquí cuantos dicen amén por eso dejamos tarea dicen amén que siga usted en casa yo sé que lo hacen y de esa manera todos somos edificados y somos confirmados con la palabra y cada día somos arraigados en la palabra dicen amén así que esta tarde quiero hablar sobre algo muy importante que tiene que ver con cada uno de nosotros acabamos de cantar no no voy a seguirte por lo que veo verdad y pudiéramos usar muchas frases como estas porque en realidad no cuenta ni cómo me siento ni qué pienso sino lo que realmente vivo y experimento en mi relación con él mire lo que dice la primera escritura que voy a compartir el proverbio es capítulo 23 verso 7 dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él así que esto hay que considerarlo bien porque al final hermanos no es lo que decimos que somos sino lo que pensamos eso es lo que somos podemos estar hablando de muchas cosas diferentes pero dentro de nosotros puede haber un pensamiento muy fuerte y al final se manifiesta en nuestras acciones y en nuestras palabras lo que pensamos no oído usted que de pronto alguien dice algo y volteamos que dijiste es oh perdón es que pensé en voz alta han oído eso y es que en medio de tareas y actividades pero a veces sin darnos cuenta estamos atrapados por un pensamiento ahora bien hay pensamientos buenos pero también a veces hay pensamientos muy malos no y es lo que vamos a ver con la escritura que precisamente en estos días tan difíciles que ya llevamos bastantes meses donde vemos las acciones y reacciones del pueblo hermanos amigos en la fe miembros de la iglesia que cada quien responde de la manera que mejor entiende es respetable pero lo que tenemos que entender es que muy aparte de la forma respetable muy nuestra vamos a ver que es lo que la palabra del señor dice a mí y entonces no podemos ubicar en una palabra que el señor trae para nosotros en este día y que la clave se encuentra en el capítulo 4 de Filipenses si lo quiere apuntar capítulo 4 de Filipenses verso 8 y voy a leer esta escritura dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero lo honesto lo justo lo puro lo amable lo de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensado es importante poner mucha atención a esta escritura y tengo que recordarles que el hombre que Dios usa para escribir esto es inspirado por el Espíritu Santo el apóstol San Pablo y cuando él dice esta lista de cosas no es solo decirlas y ya te doy una lista lo primero que tenemos que entender es que es alguien que escribe y nos comparte un ejercicio de pensamiento centrado en Dios y que para poderlo hacer él tuvo que vivirlo y practicarlo y le estoy hablando de este hombre el apóstol San Pablo quien pasó situaciones difíciles por 30 años viviendo con gozo y alegría en medio de cualquier circunstancia ¿alguien ha leído las circunstancias de las que ha vivido Pablo? en azotes en cárceles en traiciones en dado por muerto perseguido ¿alguien ha leído todo eso? levanta su mano si alguien lo ha leído entonces ahora traiga todo eso y esta persona que ha vivido todo esto lo que nos está diciendo es que en esos 30 años viviendo las situaciones más difíciles nada pudo cambiar su forma de pensar yo a veces estando aquí mismo en el culto les digo manténgase atento no permita que nadie ni nada lo perturbe y uso esta palabra mantenga la lista de pensamiento para que no se pierda porque si bien es cierto cualquier cosa que pensemos aparte aún estando oyendo la palabra o cuando estamos en la lectura emocional si nos descuidamos nos saca ¿cuántos dicen amén? nos saca y quien le está escribiendo esto no lo está escribiendo y compartiendo porque lo ha vivido y porque sabe que no es fácil porque el mismo escribe y dice lo que debo hacer no lo hago hay una lucha dentro de mí y nos expone su vida tal y como es pero al final siempre nos deja palabras somos vencedores ante todas estas cosas somos más que vencedores nos habla de he acabado la carrera ¿recuerdan? he guardado la fe lo que más me espera es la corona de vida y entonces añade y no solo a mí sino a todos los que aman su venida entonces es alguien que ha vivido y lo digo con mucho respeto no podemos conocer tu vida privada y tampoco estamos buscando conocerla pero si respetamos las diferentes situaciones que hemos vivido todos porque la vida es así es una escuela Dios usa la vida para pulirnos para enseñarnos yo me convertí a los 18 años a este evangelio glorioso pero entonces estaba soltero 18 años pero hoy después de 45 años Dios me ha dado mi esposa mis hijos mis nietos y y entonces ahora me doy cuenta que en todo este caminar vivimos diferentes experiencias todas las familias de la tierra sufrimos cuando nacen nuestros pequeños recién nacidos a los días se enferman a cuantos se les basta el sueño se alivian y nos alegramos los vemos correr traviesos y andan todos golpeados chipotudos desgreñados y ya no hayamos que hacer con ellos pero en medio de todo eso es parte del proceso nos preocupamos por su enfermedad y ahora nos preocupamos por su salud porque andan inquietos ¿no es cierto? es tremendo y todos sus pensamientos se van quedando ahí y de pronto nos enfrentamos con la crianza de nuestros hijos en la adolescencia y la juventud y de ahí nos traen pensando noche y día ¿sí o no hermanos? ¿qué pensará mi hijo? y la pregunta es y yo ¿y qué pensarás tú? ¿en qué estás pensando? y es que yo quiero decirle que en todas las experiencias de la vida solo estoy mostrando lo que es el crecimiento natural de la familia pero encima de eso ¿qué de cuando no tendemos a la palabra y nos descuidamos perdemos la comunión con Dios perdemos y descuidamos el tiempo de lectura de la palabra de Dios el tiempo de oración nos ausentamos de las congregaciones nos empezamos a enfriar y de pronto vienen ataques y sobre todo tentaciones y cedemos al pecado a la desobediencia y cuando llegamos a este punto y quiero decirte que sufrimos no estoy diciendo sufren sufrimos me incluyo porque no hay nada que sea tan difícil para uno la desobediencia o el pecado que cometimos sino el estar pensando y el sentir de culpa ¿por qué hice esto? ¿cuántos dicen a mí? porque así ha sido la vida así es y así seguirá pero gloriosamente Dios en su palabra que conoce todo lo que somos él precisamente en su palabra todo lo que antes escribió es para nuestra enseñanza su palabra entonces enseñarnos corregirnos exhortarnos consolarnos ahora acabo de explicar lo que Pablo dice y lo vuelvo a repetir solo que ahora voy a añadir lo que expliqué el hombre que lo ha vivido nos lo explica y nos lo dice en otras palabras ocúpate pensando en esto lo puro lo amable lo digno de alabanza lo que es en cosas que destruyen que contaminan nuestra mente sino ocupémonos en eso y luego después de la lectura primera de Filipenses 4 8 les voy a añadir ahora el verso 9 donde declara lo que le estoy diciendo vamos nuevamente por lo demás hermanos todo lo que es verdadero lo honesto lo justo lo puro lo amable lo de buen hombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar ahora me dice como cambia el verso 9 lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mi esto hacer aquí estamos hablando de un ejemplo dice la mente un ejemplo de 30 años de una vida en comunión con el Señor y yo quiero que pida al Señor que el Espíritu Santo nos ilumine para que veamos esto para entender que no es solo decirte palabras para dedicarte palabras y solo ya cumplir mi tarea y Dios que te bendiga no es que ahora el reto de lo que hemos recibido el apóstol Pablo lo toma en su propia persona lo cual yo te invito a que lo tomemos también nosotros porque no nos olvidemos que estamos en medio de una comunidad ya sea la familia vecinos amigos en el templo en la congregación y nuestro cristianismo no es de cada ocho días venir solamente es de día con día ¿cuántos dicen amén? momento tras momento y ahora lo que Pablo está diciendo lo que aprendiste escuche bien aprendimos algo en el Señor recibiste algo en el Señor oíste y viste algo en el apóstol Pablo vamos a ponerlo ahora en nuestra persona póngalo en nuestra persona usted que usted diga al Señor lo que aprendí y recibí oí y vi en mí estamos entendiendo y da la orden no negociable es una orden hacer esto esto hacer es una orden esto hacer en otra palabra una mente ocupada en el Señor la razón de mencionar los 30 años de sufrimiento del apóstol Pablo no es una fecha exacta estoy hablándole de más de 30 años vuelvo a repetir cuando ahora lea y vuelvo a escribir a leer perdón las escrituras ya sea las epístolas o las cartas del apóstol Pablo vea como sufrió azotes cárceles persecuciones traiciones todo todo eso nunca perdió el gozo siguió predicando llegó un momento donde si dijo quisiera estar ya irme estar presente con Dios pero estaría ausente de ustedes ¿alguien recuerda eso? pero prefiero estar presente con ustedes ¿por qué? para seguirles predicando con gozo y conste que ya Dios le había permitido ver cosas tremendas él mismo dice conozco un hombre que fue llevado y vio lo que nadie no ha visto ya lo vi era como decir señor ya vi tu gloria ya vi ya llévame no déjame para seguir predicando entonces estamos hablando de un hombre que da esta orden pero que a la vez le dice a sus hermanos de su tiempo lo que aprendiste y recibiste oíste y viste en mí esto va a ser tenemos que tomar esta palabra para nosotros ¿cuántos dicen amén? y entonces detener esos pensamientos que a veces nos torturan y que nos ocupan en tantas cosas y que son cosas correctas de la vida vuelvo a repetir dolor pérdida de un ser querido fracaso de algún hijo fracaso de algún negocio tres gracias tristezas usted nombrele y podemos quedarnos ahí piense y piense pero el señor no está diciendo que sea malo lo que vemos malo sino lo que está diciendo su palabra es que nos ocupemos de ver otro aspecto que es lo que viene de Dios pensar en las cosas de Dios dice el amén esto mantiene y transforma la vida del ser humano cuando nuestra mente y corazón están centrados en la persona de Cristo cierra el versículo 9 y dice lo que aprendiste recibiste oíste y viste en mí esto hacer es una orden esto hacer y ahora mira el resultado y el Dios de paz estará con vosotros se da cuenta entonces hay una tarea hay un ejercicio que hacer así que voy rápidamente con lo primero por lo demás hermanos todo lo que es verdadero establezcamos que lo verdadero fundamental como cristiano la verdad más grande de nuestra vida es Cristo en nosotros cuántos dice el amén Cristo en Juan 14 6 él no lo declara yo soy Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida lo verdadero cuántos tienen lo verdadero entonces guárdelo no deje que nadie se lo quite no permita que ningún pensamiento aparte esa verdad de su mente así que establecemos el fundamento verdadero Cristo cuando mantenemos esa verdad en Cristo podemos rechazar lo falso porque tener lo verdadero nos hace estar apercibidos de lo falso cuántos dicen amén hay un discernimiento ahora por la misma palabra Gálatas capítulo 1 en el verso 6 en adelante sólo apúntenlo y menciono esto Pablo dice si aún uno de nosotros o un ángel os anunciara un evangelio diferente sea que anatema maldito ¿por qué menciono esto? porque sobre todo en nuestros días en estos días hay muchas cosas que están disparando contra el pueblo de Dios para que quites de tu mente el fundamento la roca inmueble de los siglos que es Cristo el que nos dijo yo soy el camino yo soy lo verdadero dicen amén y entonces habla de algunos que se apartan y empiezan y empiezan a hablarnos de un evangelio diferente y en esta escritura en casa lealo capítulo 1 de Gálatas verso 6 en adelante y aclara esa escritura no es que haya otro evangelio no, no hay pero algunos se lo inventan en otras palabras cuando tú y yo guardamos lo verdadero estamos listos el Espíritu Santo nos da discernimiento para rechazar lo que es falso para conocer lo verdadero y lo falso dicen amén lo de error capítulo 17 de Juan dice santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad cuando guardamos y cuidamos esta verdad en nuestro corazón entonces vienen fresquecitos a nuestra mente nuestro espíritu las escrituras de Jesús yo soy la verdad y luego el cuidado que él tiene de nosotros y que nos ha dejado su palabra por eso David escribe lámpara esa a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino dice amén y Juan 17 17 dice santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad entonces la misma palabra santificalos no quiere decir que nos vista de ropa de apariencia y parezcamos santos o monjes físicamente no, no, no santificalos en tu verdad quiere decir que esta palabra cada día mientras más la comemos nos aparta nos santifica nos da discernimiento para echar lo falso lo que no sirve al conocerla es lo que está el proceso Dios nos está santificando la palabra santificado quiere decir apartados porque mientras más conoces la palabra más conoces lo bueno lo falso dicen amén lo correcto lo incorrecto y tu vida está siendo transformada y por esa razón el Señor ofrece este cuidado y declara santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad el salmo 119 verso 11 David dice esto en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti que es lo que dice David en mi corazón le he guardado tus dichos cuando dice tus dichos está refiriéndose a la palabra de Dios en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti es lo que está diciendo en estos días tenemos que tener mucho cuidado no sé si está oyendo las noticias porque este es el problema hay gente que no lee la biblia pero tampoco ve las noticias y yo te aseguro que si tú lees la palabra y ves las noticias amarás más la palabra porque lo que ellos están diciendo ahorita está diciendo la lectura desde tiempo atrás dice el amén acaba de salir una noticia pongan atención que ya descubrieron la vida eterna y lo están transformando en en un proceso de laboratorio en sí en sí en sí en lo que hablan es de algo contra las arrugas que te veas de de 30 aunque tengas 80 no más que son atrevidos y usan la palabra vida eterna y no le estoy hablando de un mes atrás no le estoy hablando de esta semana pasada que se está anunciando esto y ya sabe todo en la vida es comercio y este proceso se lo van a vender sobre todo a los que ya estamos más arrugaditos no y siempre y cuando tengas con qué porque va a costar carísimo pero bueno se lo dejo de tarea y como esto hay muchas otras noticias pero esta palabra misma cuando la guardamos como dice David cuando guardamos en nuestro corazón esta palabra de Dios los dichos de Dios no fallamos no caemos resistimos podemos discernir y desechar lo que no es de Dios hay un solo evangelio dicen amén el evangelio de Cristo en su persona Jesús nos enseña un ministerio sacrificial la vida cristiana no es de un lecho de rosas es de batallar es de sufrimiento dicen amén nunca nos engañó en el mundo tendréis aflicciones más confiad en mí yo he vencido y vosotros también venceréis entonces ahorita predominan mensajes de prosperidad y nadie quiere sufrir y todo quieren los nuevos ministerios quieren ir a pastorear una iglesia que tenga casa pastoral me van a comprar teléfono me van a poner guardia y están pidiendo un montón de cosas ese no es el evangelio de Cristo el Señor dijo a sus discípulos cuando vayas a predicar no lleves nada primero lo dijo así y después ya dio instrucciones de llevar algo pero hay un proceso ¿para qué? para aprender a confiar el que te amó te sostendrá cuantos dicen amén el segundo de Timoteo capítulo 3 nos habla de hombres corruptos de entendimiento oiga bien esto hombres corruptos de entendimiento que también ellos rechazan lo verdadero y ahí entra todo lo que acabo de decir hay muchos entendimientos corruptos en muchos hombres cambiando el evangelio cambiando haciendo las cosas a un evangelio personal usan su entendimiento corrupto para convencer a las personas de que esta palabra se adapta a ti no señores nosotros nos adaptamos a ella o no queremos nada con Dios es para nosotros el obedecerla no es acomodarla a nuestra manera de pensar ni ver así que lo que estamos viendo en estos días está causando mucho daño y hay familias que están siendo muy atormentadas en su pensamiento pudieron hablar de muchas cosas más que están afectando la mente pero yo te invito que pensemos en esta palabra pensemos en lo verdadero Cristo pensemos en lo puro es Cristo pensemos en lo amable tú y yo entendemos que tú y yo no somos puros pero Cristo ¿cuántos dicen amén? su palabra es pura dicen amén pero algo que sí podemos practicar de esto ahora mismo es lo amable ¿cuántos podemos ser amables? el cuerpo de Cristo la iglesia debe ser amable una iglesia que es amable con todos los visitantes y las personas que ministra que comparte es una iglesia que va a abrir las puertas a muchas almas ¿cuántos dicen amén? a un lado con esa actitud prepotente a un lado con que aquí yo soy el número uno olvídese somos gatos de Dios somos servidores de Dios y servidores de su pueblo ¿dicen amén? dijo un hermano sí pero yo soy gato de clase digo sí ¿de qué clase? dijo de Angora no pues ni de Angora aquí somos servidores y el que no sirve no sirve ya nos dijeron amén amén entonces tenemos que ocuparnos y pensar es una orden en esto pensar en todo lo que es de buen hombre yo sé que más de algunos de ustedes han oído que la congregación es mencionada por personas es recomendada alguien ha dicho ve ahí a palabra viva es una buena iglesia Dios bendiga a las personas dicen amén pero Dios bendiga al pueblo que hace que esta buena fama tenga la iglesia dicen amén y menciono esto porque alguien habla ve ahí ahí te predican la palabra mira ahí los hermanos el centro de amor palabra viva oh ahí te reciben con los brazos abiertos y así es cuantos dicen amén pero no todos hablan bien de esta iglesia y aún alguno que otro miembro de la iglesia están desanimados no quieren venir y le dicen a otros no vayas y yo les pregunto a los presentes verdad porque no le puedo preguntar a los ausentes pero yo les pregunto a ustedes y ustedes de que hablan podemos hablar de lo que es de buen hombre hermanos hay que ocuparnos de eso dicen amén yo hablo mucho de las muchachas de la iglesia Dios las bendiga a mis hermanas de corona denle unas palmas a mis hermanas de corona y porque a veces en otros púlpitos donde voy de pronto testifico y digo hermanos en la iglesia tengo tres muchachos en la congregación y algunos ya me empiezan a ver medio dudoso verdad y ya les escribo a mis hermanas de cabecita blanca se aman son hermanas de verdad y llegan juntas y cuando alguna falta la extrañamos verdad y hay un testimonio hermanas de la corona es de buen hombre que ustedes estén aquí es es bueno hablar de ustedes en el buen sentido cuántos se gozan por ello hermano no se me sientan los demás todos somos de buen hombre pero hay que reconocer y darle honor a nuestras hermanas distancia y con mucho respeto no es que estén muy ancianitas no pero tan mayores y que se levanten con ese esfuerzo y venir y viajar y estar aquí eso solamente Dios lo hace dicen a mí ¿por qué digo esto? porque como pastor local conozco aquí otros que están frondosos bien dados y barrigones y ausentes de la iglesia pero aquí también hay mayores que tenemos diabetes y riumas y me duele aquí me duele allá pero aquí estamos chuecos pero aquí estamos ¿cuántos dice la B? dice la Biblia es mejor entrar al cielo sin un pie sin un ojo sin una mano pero entrar que irnos completitos buscando la belleza y la vida eterna física derechito al fuego eterno ¿verdad? qué bueno es ocuparnos de pensar en lo bueno tú se imagina yo solo pensé en las hermanas de Corona pero ¿cuántos están pensando en todo lo bueno que hay entre nosotros? no dejo de dar gracias a Dios por los músicos por los jóvenes del sonido allá dicen amén por Joel por Ángel por todos los que participan hay muchas cosas de buen hombre en esta congregación y en todos los pueblos del Señor ¿cuántos dicen amén? entonces hay algo bueno en que ocuparnos hay personas que batallan porque no se fijan en ellos y algunos no se aguantan y dicen ¿te gustó como canté? ¿se oyó bien como canté? ¿están preocupados por eso? yo los invito a pensar que si hay algo digno de alabanza en alguien más reconocelo y dale gracias a Dios por la virtud de Dios en alguien dicen amén a su tiempo el Señor mandará a alguien que te dirá oye fuiste una bendición pero no andes averiguando cuando dicen amén oye cuando cantaste el Señor me tocó el Espíritu Santo me tocó pero estos ingratos no se aguantan ¿verdad? andan preguntando y eso es hay que cambiar de pensamiento ocuparnos en lo verdadero lo honesto lo puro lo amable reconozcamos las virtudes de alguien dicen amén gocémonos por ello el apóstol San Pablo nos invita a hacer este ejercicio de la mente por otro lado cuidar nuestra mente no solo de entendimientos corruptos cambiando la doctrina no pero también como necesitamos tener cuidado de nuestra mente porque si es el radio la televisión el teléfono cambia nuestra manera de pensar yo no le entiendo mucho a esto de los teléfonos pero a veces veo cosas y a los que saben les pregunto y sobre todo en inglés le digo perdona me puedes aclarar el comentario que está aquí y me dice y no lo puedo creer y son comentarios de creyentes usted nombrele hay muchas cosas que cambian tu mente y al ver ahí te quedas anzueliado como el pez y a los días vas en busca de aquello que vistes en la pantallita o en la televisión o en lo que sea hay muchas cosas que contamina nuestra mente cuantos dicen amén entonces no acabaríamos de mencionar tantas cosas pero si podemos ir a ver lo que la palabra del señor dice en hebreos capítulo 12 2 nos da una declaración puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe cuando todo el tiempo vuelvo a repetir puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe bajo cualquier circunstancia cuando usted lea el contexto completo dice él sufrió la cruz menopreció lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios así que puestos los ojos en Jesús podemos también llegar un día y sentarnos no en el trono pero en el lugar que ha preparado cuantos dicen amén tenemos un ejemplo en él y nos habla continuamente la escritura de seguir ese ejemplo el capítulo 2 de primera de corintios el verso 16 nos declara que nosotros tenemos la mente de Cristo hace dos preguntas porque quien conoció la mente del Señor quien lo instruirá mas nosotros tenemos la mente de Cristo si leemos las preguntas leemos porque quien conoció la mente del Señor nadie jamás Dios mismo quien lo instruirá nadie instruiremos tú y yo al Señor por eso decía no podemos hacer que esta palabra se adapte en nosotros somos nosotros que tenemos que ir tras la palabra la instrucción la necesitamos nosotros pero en su misericordia declara que tenemos la mente de Cristo porque tenemos la mente de Cristo porque conocemos su palabra y ahora aunque seguimos aquí luchando y batallando cuidamos de no contristar el Espíritu Santo y estamos siempre en busca de agradar al Señor cuando dicen amén y esto es glorioso el Salmo 19 verso 14 dice sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová roca mía y mi Redentor vuelvo a repetir sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón si usted no sabía no solamente pensamos con la mente cuántos sabían que se piensa con el corazón también y la Biblia lo enseña una experiencia de la vida usted nombre cualquier situación sea una victoria o una derrota después de pasarla el tema de plática es ese suyo si fue derrota usted habla de eso nada más por ejemplo el que perdió un negocio cerró el negocio llegan los parientes como están no pues aquí era lamentando la pérdida es que fíjate que eso se derrumbó y se acabó y ese es el tema y llega alguien más y ese es el tema dicen amén me están entendiendo hermanos pero alguien que está en victoria llega alguien y dice cómo estás gloria a Dios aquí en victoria es que Dios es fiel y su palabra es fiel y es que según lo que nos pasa el corazón y la boca se ponen de acuerdo la boca habla por eso dice David sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová roca mía mi Redentor de qué estamos hablando entonces de alguien que está buscando que todo lo que diga sea grato delante de Dios porque el Señor está siempre omnipresente cuántos dice el amén porque el dice delante mi boca y la meditación de mi corazón están delante de ti Dios está todo el tiempo allí Dios no viene aquí los domingos al culto a juntarse con nosotros si usted no sabía el Señor está delante de nosotros todos los días y por esa razón tenemos que cuidar que entonces hay un pensamiento meditación de corazón pensamiento de corazón y entonces la boca habla en armonía dice el amén y entonces declara que estamos delante del Señor y vuelve a establecer roca mía de qué quiere decir estoy parado en la roca dice el amén mi Redentor tú eres mi Redentor nadie me compró tú me compraste y a precio da sangre así que una persona en victoria o derrota controla su pensamiento una de las dos gozémonos porque en Cristo somos más que vencedores dicen amén voy a terminar con unas escrituras que voy a dar rápido y esto es para tarea en casa en un momentito vamos a participar de la cena del Señor la comunión la Biblia no deja nada a medias y si el apóstol Pablo dirigido por el Espíritu Santo se escribe pensad en esto lo puro lo amable lo honesto lo de buen nombre si algo digno de alabanza es una área que ocupa mucha de nuestra área de la vida para ocuparnos en buenos pensamientos en Isaías 55 8 el Señor nos aclara y dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dice el Señor entonces si tenemos la mente de Cristo debemos de preocuparnos entonces que nuestros pensamientos y caminos vayan en acorde dicen amén con lo que el Señor tiene para nosotros y vaya que el Señor tiene y tiene planes gloriosos Jeremías 29 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis que fin esperamos nosotros sino la vida eterna dice el amén reinar con el Señor amén entonces mira lo que está diciendo el Señor declara porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dios piensa en ti y en mí hermano no importa que circunstancia estemos pasando él está pensando en nosotros y además nos deja saber que tiene pensamientos acerca de nosotros y son pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos en otras palabras él está aquí cuidando hasta el día que el Señor nos llame o nos levante con su pueblo ¿cuántos dicen amén? para aclararles que con el corazón se piensa también solo les doy dos escrituras Mateo 15 19 y Marcos 7 21 estas dos escrituras nos dicen similar déjeme leerle solo una de las primeros versos de Mateo lo demás lo leen ustedes en casa dice del corazón salen los malos pensamientos y hace una lista homicidios adulterio fornicación hurtos falso testimonio blasfemias esto lo encuentra en Marcos 7 21 igual dicho un poquito diferente pero es lo mismo salen los 141 verso 4 dice no dejes que se incline mi corazón a cosa mala a hacer obras impías con los que hacen iniquidad en otra palabra nuestro pensamiento tiene que estar ocupado para ocuparnos en el Señor y no dar tiempo de que nuestro corazón se incline a otras cosas que no tienen que ver nada con Dios dice el amén y hay una promesa del Señor continua en su palabra pudiera leer muchísimas solo quiero leer una y expresamente otra vez su palabra lo verdadero proverbios 1.33 más el que me oyere habitará confiadamente así de chiquito el texto pero bien claro más el que me oyere habitará confiadamente usted no tiene idea de la cantidad de gente que está sufriendo en estos días que va a pasar volveremos a la normalidad entre comillas hay personas que terminará la pandemia y de todos como ya no volverán a sus iglesias el tiempo de prueba lo harán terminante continuo pero a mí no me extraña un porcentaje muy alto de ellos desde entonces se la pinteaban desde siempre no asistían regularmente hay mucha desconfianza en muchas áreas pero mire el que me oyere dice el señor habitará confiadamente prorios 3 23 entonces andará por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará esta semana se derrumbó un cerro en México alguien vio las noticias famoso cerro del chiquihuite el pueblo construyó casas alrededor frente a unas montañas de piedras tremendas gigantes la lluvia y el señor hizo temblar la tierra poquito por ahí oyeron del temblor dice que a la presencia del señor la tierra tiembla y no nos alegramos de las desgracias para nada pero el hombre se arriesga mucho y busca porque se siente poderoso busca el hombre construye en lo que antes eran caudales de ríos que ahora está seco construyen ahí el hombre construye donde no debe y por supuesto mi respeto por necesidad por muchas cosas por ignorancia por lo que usted quiera pero por eso el que oye la palabra vivirá confiadamente dicen amén el no oírla pues decidimos como queremos y Dios respeta el libre albedrío porque Dios lo dio al ser humano a Dios no se le sigue a fuerza cuántos dicen amén mire lo que dice Proverbios 3 24 y menciono esta escritura porque ahorita hay mucha gente en esa zona que no puede ni dormir hay peligro hay alarma y mire lo que dice Proverbios 3 24 cuando te acuestes no tendrás temor sino que te acostarás y tu sueño será grato verso 25 no tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere quiero que note como Dios consta dos cosas aquí importantes número uno no tendrás temor de pavor repentino que quiere decir que algo puede suceder en cualquier momento dice el amén repentino pero luego habla ni de la ruina de los impíos cuando viniere y la ruina de los impíos ¿sabe por qué es lo más triste de esto? que impíos es el que conoce las cosas de Dios que oye pero no habita confiadamente oye escucha sabe pero no atiende pío es el obediente impío es el desobediente y a este tipo de personas las pone el Señor al lado de pavor repentino que viene contra las personas pero también la ruina de los impíos ¿de qué está hablando? de los que maquinan cómo hacerle daño al prójimo ¿cuánto me están entendiendo? y lo pone así igual en otras palabras el impío puede atacarte de repente y no se me asusten pero impío puede ser un cristiano amén ya vamos a terminar gloria a Dios ¿estamos entendiendo? un cristiano desobediente se convierte en un impío y puede ser tu ataque también repentino puede dar el cambiazo pero nada de eso debe de guardar de estorbar perdón nuestro pensamiento en el Señor dice el amén verso 26 porque será tu confianza y él prosperará tu pie preservará tu pie de quedar preso aunque venga el pavor repentino y venga la trama y el ataque del impío contra ti el Señor aclara que él será tu confianza y tu pie mi pie no quedará preso nos habla de que él está con nosotros y vamos adelante ¿cuántos dicen amén? prepare su corazón para esta escritura filipenses 4 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento escuche bien guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús así que las dos partes que piensan la mente y el corazón el Señor nos guardará en paz apunte la última escritura Isaías 26 3 me encanta esta declaración tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado hermanos pensar en el Señor es un asunto de perseverar y perseverar y perseverar en pensamiento dicen amén respuesta de Dios completa paz inmediata ocupamos nuestra nuestro pensamiento entonces de esa manera en el Señor y y estamos seguros confiados una de las cosas que perturba la mente es que se va la paz no hay paz hay mucha gente sin paz batallando sufriendo porque la pandemia ha impactado en muchas áreas de la vida ha separado familias ha habido divorcios ha habido ruinas de negocios ha habido rotura de asociaciones ha habido de todo pero no aquel que persevera en el Señor en ocuparse en pensar en el que es fiel cuantos dicen amén llévese esta palabra guárdela en sus corazones y permita que el Señor cada día sea un regocijo porque de todo lo que hay en este planeta lo único verdadero es Cristo Jesús dice el amén y su palabra nos enseña cómo mantener esta verdad voy a invitarlos a participar de la comunión en esta tarde antes de retirarnos y precisamente el apóstol Pablo quien el Señor lo usa para dejarnos esta tarea en el capítulo 11 de primera de Corintios nos da su testimonio lo que el Señor le dio a él lo entrega también a nosotros solo déjeme darle una pequeña explicación para participar de la de la cena del Señor cuando usted lee la escritura y lee capítulo 26 de Mateo dice que en aquellos de acera se acercaba la fiesta de la Pascua rápidamente la Pascua celebraba lo que por 14 siglos hizo el pueblo de Israel después de haber salido libres de Egipto por años repitieron esta fiesta de la Pascua y pongan mucha atención Cristo en su momento en esos días de la Pascua tomó la Pascua obedeció esa Pascua apuntaba al pasado para recordarle a Israel que habían sido libres de Egipto se recuerdan de lo que tuvieron que hacer matar el cordero comer el animalito derramar la sangre en las puertas se recuerdan y todo esto eso señaló que nunca se olvidara fueron libres de Egipto hasta el tiempo del Señor el mismo participó de esa Pascua pero inmediatamente el Señor habló con sus discípulos y estableció el nuevo pacto el mismo fue la Pascua el mismo estableció la Santa Cena ahora bien la Pascua apuntaba al pasado no olvides la liberación de Egipto pero la misma vez esa Pascua en el corderito en el animal que murió apuntaba al Redentor al Mesías al Cordero de Dios que vendría dicen amén tenía dos lados no olvides la libertad y no olvides que viene el Redentor el Cordero de Dios y Cristo llegó y se cumple ese momento y ahora Cristo al establecer la Santa Cena en su propio cuerpo se convierte en el Cordero de Dios dicen amén y ahora Cristo nos apunta también a su muerte que fue ayer pasó pero esa muerte nos liberó también el Egipto del pecado ¿cuántos dicen amén? y nos apunta al futuro ¿a qué? viene por su iglesia ¿cuántos lo creen? es algo glorioso pensar en todo esto de tal manera que cuando participe de la comunión no piensa que esta es una traición y costumbre este es un testimonio glorioso esperamos la venida de Cristo dicen amén y mientras viene seguimos compartiendo el Evangelio el único y su palabra su enseñanza para nosotros así que participamos en este momento los que tienen su elemento allí por favor vamos al capítulo 11 de primera de Corintios en el verso 23 dice el apóstol San Pablo porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed este es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí participe del pan así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga participe de la copa por favor que la muerte de la muerte que la muerte que la muerte no